... Muy buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos esta jornada informativa entre días festivos... ...y lo hacemos analizando la evolución de los datos del coronavirus en Cantabria. Unos datos que hoy indican que hay 61 personas hospitalizadas, 6 más que el domingo, siguiendo la tendencia ascendente. De esos 61 hospitalizados, 14 están en la UCI. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad correspondientes al 6 de diciembre, se han detectado 104 nuevos positivos, 20 menos que la víspera... ...pero se ha producido un nuevo aumento en la incidencia que ha llegado a los 255 casos por 100.000 habitantes a 14 días... ...y a 155 casos a los 7, con lo que la primera continúa en nivel de riesgo medio y la segunda en riesgo alto. Este lunes no se ha producido ningún fallecimiento por COVID tras los 5 de la semana pasada... ...por lo que la cifra de víctimas mortales en Cantabria, en lo que va de pandemia, sigue en 625. Además, esta mañana conocíamos que se han detectado 17 positivos en dos centros de Ampros, en Santander. Volvemos después de celebrar el Día de la Constitución. En Cantabria, las principales autoridades se han reunido en el patio del Parlamento... ...donde el presidente de la Cámara Cantabra ha recordado que la libertad es mucho más que tener una Constitución. Porque, lamentablemente, las formas en sí mismas no son suficientes. Por eso, no debemos renunciar a seguir luchando para desterrar de nuestra sociedad, más allá del papel... ...los comportamientos y actitudes xenófobas, excluyentes o agresivos. Tampoco tiene que ser un documento vitalicio ni rígido. En el sentido de que el mundo avanza, la sociedad cambia y, en ocasiones, nuestra Constitución puede necesitar algunas actualizaciones. La apertura de los comercios los domingos de 2022 ya es oficial, después de que hoy se hayan publicado en el Boletín Oficial de Cantabria. Serán el 2 de enero, día clave en las compras navideñas, 14 de abril y el 17 de julio. Todos relacionados con los puentes festivos. Los tres primeros domingos de agosto, fechas de gran afluencia turística, 30 de octubre, 27 de noviembre... ...y de cara a las navidades de 2022, el 4 y 26 de diciembre. En la parroquia de la Asunción de Torralavega, la valenciana Rocío Miralles ha realizado sus compromisos definitivos... ...como miembro de la comunidad Fe y Vida. Actualmente ya se dedica, jornada completa, a este trabajo, viviendo en la casa comunitaria, trabajando con jóvenes... ...sin el resto de labores necesarias. El compromiso adquirido ahora trae varias obligaciones. Llevar una vida de oración, de lectura de la Biblia o de pago del diezmo. Sobre todo, significa estar a disposición de la congregación. Y sobre todo, decirle a la comunidad que aquí estoy y que pueden contar conmigo, ¿no?, para trabajar en el reino de Dios. Una persona, una joven, se comprometa definitivamente para consagrarse al Señor en la vida laical... ...pues es muy importante y es un gozo para todos. Estamos contentos de poder ser testigos para acompañarles con nuestra oración. Este miércoles, Día de la Inmaculada, tienen una cita con esta casa con Popular Televisión. A partir de las cinco de la tarde, retransmitiremos en directo la ordenación sacerdotal de Paulino Mier Suárez... ...desde la Catedral de Santander. Este torre ladeguense es un ejemplo de vocación tardía. Un ingeniero que decidió cambiar su vida y entrar al seminario. Mañana, además, podrán conocer más sobre él en el programa Caminando con nuestro compañero Arturo Luque... ...a partir de las nueve y media de la noche. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Repasamos la programación prevista en el Palacio de Festivales para esta semana. Arrancamos con un nuevo Jueves Clásico, que en esta ocasión será con el recital audiovisual Winter Race de Inés García. Hueco también para la doble función prevista para viernes y sábado del Hombre Almohada, que están viendo en imágenes. Una obra de teatro dirigida y adaptada por David Serrano y con Belén Cuesta, Ricardo Gómez, Juan Codina y Manuela Paso en el reparto. Esta semana en el Palacio habrá espacio también para el humor de Carolina Iglesias y Victoria Martín, que se subirán al escenario de la Sala Argenta a través de Estirando el Chicle Live. Un show derivado del podcast de comedia que acaba de recibir un premio Ondas. De todo ello, les iremos dando todos los detalles a lo largo de esta semana. Nos vamos ahora hasta la Filmoteca de la calle Bonifaz, en la que mañana a las 8 y media podremos ver la película. Todavía están a tiempo de ver en el cine Groucho de Santander la película Libertad, declara Rocket y que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Una interesante propuesta que nos narra la amistad que surge entre dos jóvenes, Nora y Ángela. Dos adolescentes que han tenido vidas muy diferentes, algo que condicionará precisamente su manera de ver y entender la vida. Libertad a las 5 en el cine Groucho. Es todo por ahora, ya saben que volvemos con más información, pero eso será a las 8 y media. Disfruten de la tarde.